La charla fue organizada por la Facultad de Ciencias Médicas y el Ministerio de Salud de la Provincia. Yo estoy contento de estar en Santiago del Estero, que es la provincia en la cual yo hice mi primera misión cuando llegué a Argentina hace cuatro años. Entonces, un poco llegando al tema de la conferencia, el tema de la conferencia es la salud global. La salud global siempre pensamos que tal vez es una cosa de grandes gobernantes, de grandes naciones, y no nos damos cuenta que los primeros actores en los efectos para tener una salud global somos nosotros. Somos los que vivimos en los niveles provinciales, en los niveles nacionales. Para poder tener bienes públicos globales en salud, es necesario que se creen alianzas fuertes, multinivel, o sea, no solamente a nivel de gobierno, sino a nivel de la sociedad civil, a nivel de la universidad, por ejemplo, de las instancias educativas, así como también en niveles que no son del sector salud. Si bien salud es un objetivo, cuando nosotros queremos llegar a salud, llegamos desde comercio, llegamos desde educación, llegamos desde trabajo, o sea, desde sectores que no son salud en sí. La Escuela para la Innovación Educativa realizó un acto de entrega de certificados de finalización de estudios a los alumnos de las diplomaturas y capacitaciones que se dictan en dicha escuela. Se realizó la conferencia Derecho a la Comunicación y Federalismo, dictada por el doctor Ernesto Pico, docente investigador de la UNCE y de la Universidad Católica. La charla contó con la presencia de representantes del AFCA, Santiago del Estero y trabajadores de medios. Comenzó la inscripción para la décima convocatoria anual del voluntariado universitario destinado a docentes y estudiantes de la universidad. Por informes, los alumnos deben dirigirse a la oficina del voluntariado de la Secretaría de Extensión.